hola hola buenos días buenas tardes buenas noches donde se encuentren mi linda gente sea bienvenido una vez más a crea con miriam ahora vamos a hacer unas cositas muy bonitas como puede ver acá tengo unos pétalos que me han quedado de unas rosas que hice así que vamos a hacer unas margaritas o una florecita pero le vamos a dar la forma de margarita vamos a utilizar esta listón esto es lo que va a llevar un poco más de tiempo bueno porque ya tengo hecho los los pétalos los pétalos ya sabe que los hicimos iniciamos moldeando acá y luego lo cerramos para acá así y ya nos quedaron de esta forma entonces así los hemos ido haciendo vamos a ver si nos sale una margarita de allí pero para eso voy a utilizar este listón cuya longitud es de 80 centímetros y al cual le vamos a ir poniendo silicón aquí y vamos a ir haciendo esto miren como esto es muy ancho no quiero que me quede tan ancho el el centro entonces vamos a ir haciendo una división como de tres aquí en tres vamos a ir dividiendo y vamos a ir pegando toda esta horita se tiene que hacerlo así al cálculo y si no pues hace la división allí de mide esto y lo divide entre tres y ese espacio marca con una regla como metro con lo que tenga por ahí si no lo hacemos así al cálculo vamos a pegarlo todo y luego le voy a decir lo que vamos a seguir haciendo muy bien acá ya pegamos una parte bueno como mi margarita es medianita entonces quiero que me quede un centro más agosto entonces qué vamos a hacer vamos a seguir uniendo esto si no usted lo divide por mitad y asunto arreglado pero yo quiero que en el centro no me quede tan anchito entonces vamos a seguir pegando esta otra parte muy bien mire ya cuando hemos terminado de pegar todo pues ya tenemos nuestra tirita así le voy a decir algo usted decide si hacerle el corte que se le podría hacer acá mire vamos a hacerle el corte tengo silicón en las uñas bien mire usted decide si hacer este corte y ir cortando así finamente y también está la otra alternativa no cortarle y ya le voy a enseñar los dos resultados entonces si usted no le corta usted va a trabajarlo así y va a comenzar a venir a poner pega aquí abajo verdad aquí usted va a venir y va a comenzar a hacer su rollito aquí va a comenzar a enrollar vamos a enrollar desde aquí muy bien desde el inicio para que esto quede bien bonito puede hacerlo como le digo cortando o puede nada más ir haciendo este rollito hay que ponerle pega para que vaya pegando verdad si no pues se va a desenrollar y vamos a hacerlo así bien acá ya vamos llegando al final y acá si le tenemos que colocar pegarle muy bien nos ha quedado así este va a ser el centro de nuestra margarita usted decide si dejar esto encima o la otra parte verdad voy a dejar yo esta parte para que quede en el derecho cualquiera de las dos es indiferente ahora vamos a comenzar a pegar nuestros 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 pétalos que ya tenemos por allí para ocuparlos le voy a enseñar que también con estos hicimos unas rosas pero también podemos utilizarlos para hacer una margarita entonces vamos a colocarle pega acá y vamos a comenzar a pegar aquí aquí un poquito a la mitad allí a la mitad y así vamos a ir pegando a los demás a la mitad así miren bien la gente aquí donde colocamos ese despuesito colocamos el otro para que vayan quedando así y de esa forma vamos a pegar los que quedan ahí creo que quedan 6 acá vamos a pegar otro así le damos uso y con los mismos pétalos para que usted vea que podemos trabajar los pétalos para diferentes tipos de rosas entonces acá vamos a colocar otro y nos quedaron 6 pétalos ahí miren 6 pétalos entonces acá le colocamos suficiente que pega para que quede bien pegadito usted decide si dejarla así así nada más o le sigue pegando más pétalos acá en este en medio de dos usted puede seguir pegando más pétalos o la deja así pero se ve más bonita la margarita con más pétalos entonces entonces le vamos a colocar ahí que vaya en medio de dos vamos a ir colocándolos así aquí vamos a poner otro 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 bien acá vamos a continuar pegando miren que quede en medio allí tengo otro vamos a ver este con estos pétalos hice varias rosas blancas pero me quedaron unos cuantos siempre entonces dije yo le vamos a hacer con eso es una margarita y nos va a quedar muy bonita miren aquí ya la tenemos hecha si usted no deja más tiempo así ella va acomodándose mucho mejor pero acá recién pegado le vamos a dar vuelto y miren y tenemos esto así miren vea esto es sin cortarle en el centro esto es cortándole en el centro mire que le hice ese corte aquí está cortadita miren ahí se ve cortadita miren fui haciéndole corte así pero dije yo se la voy a hacer de las dos formas y usted elige de qué forma hacerlo de las dos formas quedan bonitas y quedan bonitas y quedan así y ya está aquí le vamos a cortar con un cartoncito con lo que usted tenga por ahí bueno yo tengo por aquí un cartoncito vamos a hacer un cuadradito aquí aquí y vamos a colocar este cuadradito que se corte aquí aunque no este cuadradito lo vamos a colocar aquí y cuando lo coloquemos le vamos a hacer un corte eso lo vamos a ir haciendo así y a forrar el palito vamos a comenzar forrándolo poniéndole un poquito de de silicón y aquí vamos a comenzar vamos a hacer esto así y vamos a ir hasta que lleguemos acá abajo muy bien cuando ya vamos llegando abajo usted pone silicón en la puntita para que siga y que termine pegadito ahí y ahí ya cortamos y aquí cortamos ahí quedó así ahora qué hacemos este palito lo vamos a colocar aquí su palito aquí en el centro vamos a colocar silicón para poner el palito que nos quede pegadito aquí así allí luego sobre ahí vamos a poner más silicón para que quede este cartoncito ahí en este cartoncito lo que vamos a ir haciendo es haciéndole este corte para que quede aquí aquí así ve vea entonces es lo que le digo aquí encima vamos a poner silicón suficiente lo que queremos es tapar es de verdad aquí vamos a colocarlo mira así le vamos a hacer presioncita para que pegue bien ya cuando usted cree que ha pegado entonces con la tijera usted acomoda aquí y corta las orillas aquí corta mire aquí así y aquí usted le va a pegar un listón citó bien mire acá lo que vamos a hacer es pegarle un listón citó como le tenemos que dar este una selladita estas cosas se deben de hacer para que no se le vayan a ya nos queda ahora aquí lo vamos a tapar esto hoy lo que vamos a hacer es ponerle silicón aquí y se lo vamos a regar así que quede regadito y así se va a ver pero este es el lado de atrás verdad entonces ya queda tapadito ahí ahora este es el lado del frente mire mire qué bonita se ve ahora lo que vamos a hacer es a colocarle unas hojitas aquí le vamos a colocar unas hojitas usted se las coloca ahí como usted quiera vale vamos a sostener un poquito para que se pegue verdad y que esta hojita quede bien bonita en la margarita bien acá ya cuando usted ve mire que ya está bien fija usted decide si le coloca otra otra hojita le puede colocar otra más pequeña por acá que quede un poquito bajito verdad para que se vea bonito bien mi linda gente acá le dejo este bonito vídeo y espero le haya gustado lo he hecho con mucho amor muchas gracias por todo primero dios hasta un nuevo vídeo bendiciones cuídense